Volviendo a la competencia, me atrevo a decir que el autor de esta impresionante canción es, sin lugar a dudas, el compositor romántico más importante de todos los tiempos. Me refiero a Juan Carlos Calderón. Sigue inspirando a nuevas generaciones de compositores porque sus canciones son y serán inolvidables. Entonces, Entrégate llegó a ser un éxito mundial en la voz del Sol de México que viene a Viña, Luis Miguel. Conozcamos quién interpreta esta canción aquí, en el Festival de la Voz de San Bernardo 2018. Hola, mi nombre es Rodrigo Vergara y represento la Vía de los Salomos. Y hoy les vengo a cantar Entrégate. ¿Cómo te atreves? A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos No me hagas sufrir Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía por fin Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mil razones y ya no puedo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el brillo de tu desnudez Déjame llegar a ese rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mil razones y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame $50,000, uno serás mía por fin Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más de amor Escuchábamos a Rodrigo Vergara Dipp de Villa Los Aromos